Mi gente, ¿sí se enteraron del caso de la joven inmigrante venezolana que fue brutalmente asesinada por su marido estadounidense? La verdad que es un caso escalofriante que me partió el corazón y si ustedes no se habían enterado, pues les cuento qué pasó. Según lo que yo pude encontrar, Fran Berlis no llevaba mucho tiempo en Estados Unidos y había emigrado a este país con la intención de sacar adelante a su familia. Y aunque algunos reportes dicen que ella tenía 24, otros dicen que tenía 26. El punto es que era bastante joven. Y pues bueno, al parecer hace unos meses conoció a este señor. Su nombre es Arthur Gooty de 55 años. Y pues bueno, no pude encontrar mucha información sobre la relación de ellos, pero sí se sabe que ellos se casaron hace un mes y estaban viviendo juntos en el estado de Pensilvania. Y pues bueno, lamentablemente el 26 de diciembre del 2023, familiares y amigos de Fran Berlis la reportaron como desaparecida. Esto luego de que no cogía el teléfono, no se presentó a eventos sociales, no se presentó al trabajo y simplemente no aparecía. Y aunque la policía intentó contactar en varias ocasiones a Arthur para preguntarle dónde estaba Fran Berlis, él no dio ninguna información concreta y era bastante confuso. Así que la policía decidió el día de Año Nuevo ir a la casa de ellos dos para ver qué estaba pasando. Y es ahí donde descubrieron a Fran Berlis sin vida, quien según autoridades había recibido un impacto de bala. Mientras tanto, el señor Arthur no se encontraba por ninguna parte. Pero la policía se puso a investigar y lo terminaron encontrando en Las Vegas, Nevada, el 2 de enero de este año, 2024. Y específicamente al momento de su arresto estaba desayunando y disfrutando. Pero con él también tenía más de 100 mil dólares en efectivo. Y aunque no se sabe exactamente qué planeaba hacer con ese dinero, se especula que posiblemente estaba planeando fugarse del país. Pero ahora ya ha sido arrestado y hasta donde yo he podido investigar, no ha sido liberado bajo fianza. De hecho, creo que ni le han dado fianza, ya que actualmente está detenido en Las Vegas esperando ser extraditado para Pensilvania. Y ahí será donde comenzará su proceso judicial. Pero bueno mi gente, la verdad que es una situación terrible y mi corazón se parte pensando en Fran Berlis y su familia. Qué triste pensar que esta joven emigró a este país buscando mejores oportunidades y lamentablemente terminó de esta manera. Yo solo espero que este tipo pague por sus acciones y que haya algún tipo de justicia. Pero a la vez quiero decir que espero que esta situación ayude a crear conciencia. Y les explico a qué me refiero. Yo soy alguien que trabaja muy de cerca con la comunidad inmigrante. Y lamentablemente casos como estos son muy comunes. Donde vemos a inmigrantes, generalmente mujeres, que se juntan con hombres estadounidenses como este. Quienes les prometen estabilidad económica, una linda vida, que se van a hacer cargo de todo y obviamente un estatus legal, papeles. Y aunque en el comienzo pueda parecer que todo es hermoso, todo es lindo, todo es amor. La triste realidad es que en muchos casos estos hombres lo que están buscando es una mujer a quien controlar y maltratar. Y ya que tú te metes con ellos, ahí comienzan los maltratos, los abusos de todo. Y obvio, ellos saben que como una no tiene un estatus legal permanente, pues utilizan eso como forma de amenaza para asegurar que no los dejes. Y pues la triste realidad es que estos casos suelen resultar en tragedia. Así que bueno, yo no les estoy diciendo con quien meterse o con quien no. Yo solo pido que anden con cuidado y que no se dejen engañar por estos hombres. Pero bueno, nuevamente que en paz descanse Fran Berlis y que Dios bendiga y proteja a su familia.